qué tal chicos bienvenidos prehistóricos y prehistóricas a otro podcast más podcast número 3 madre mía quién diría que vamos a hacer ya tres pocas pues este es el tercero chicos y hoy estamos pues sí con una gorra de mercedes porque no sé la verdad me ha dado por ahí sinceramente me ha dado hoy hoy os traigo muchas noticias la verdad hoy os traigo muchas noticias estoy muy motivado tengo mucha alegría encima y vamos a desfogar la obviamente deciros a todos feliz lunes feliz comienzo de semana espero que llevéis el lunes lo mejor posible hay que echarle cojones y hay que echarle cojones ya está que no hay otra tío que los lunes son difíciles pero para eso estoy aquí vale el tito búho está aquí para daros alegría y motivación para un lunes porque porque un lunes empieza bien y un lunes se empieza coño poco en un pedazo de poca no que vamos a resumir toda esta semana que ha pasado que la verdad han pasado muchísimas cosas y hay que resumirlas y bueno no sé cuánto va a durar poca pero bueno la verdad que esperemos que vaya todo bien que se escuche perfecto y por supuesto que guste ya sabéis chavales en mes poca en spotify la cueva del prehistórico darle al botón de seguirme si no habéis valorado darle a esa valoración y comentarme lo que queráis para bueno mejorar o no cositas por supuesto y también estamos en youtube mi canal de youtube como siempre que se resumirá siempre el directo por lo que me estáis viendo ahora mismo vale con la gorrita estoy en calzoncillo para que se vaya porque es que ya estamos en junio es que mañana es 3 de junio tío 3 de junio hermano pero que estamos haciendo tío mitad de año chavales que habéis hecho en seis meses habéis hecho algo importante decirme de verdad habéis hecho algo importante porque es que yo a mí me huele la puta cabeza y hace seis meses bueno cinco estaba comiéndome las uvas con mi familia y digo hostia tío enero 2024 macho me cago en la puta que todavía sigo vivo y así pues nada digo es que estamos aquí ya en junio es que está la calor estoy en calzoncillo porque tengo un calor de cojones tengo el ventilador que yo espero que no se escuche apenas nada espero y deseo que no se escuche apenas nada porque es que tengo un calor de cojones tío después tengo que poner el aire acondicionado pero es que no hay money tío no hay money es que cuesta todo muy caro tío es que es así pero bueno no os voy a contar mi vida yo sobre todo espero y deseo que tengáis un hermoso y maravilloso lunes vale que tengáis un pedazo de comienzo de semana que le doy que le deis perdón a tope a esta semana como siempre con energía con alegría y fuerza tío si es que es así vale motivación ante todo que por cierto me estoy empezando un nuevo libro que se llama hábitos atómico que la verdad el comienzo de hábitos atómico tío manda cojones en el libro no sé si le habéis escuchado algo pero guau el comienzo del libro el medio y solamente el primer capítulo muchas de las si lo podéis por ahí si no tenéis tiempo para leer y os gusta más el tema de audiolibro intentar buscarlo por ahí porque creo que creo que lo está vale y guau pero bueno eso para la gente que no tenga muchos hábitos yo lo tengo pero si se puede aprender algo más el saber no ocupa el lugar chicos así que bueno sin más dilatación vale vamos a empezar ya que yo creo que ya viene siendo hora y vamos a empezar bueno pues lo siento todo el mundo vamos a empezar como siempre por el deporte vale empezamos por deporte las noticias de dos huevos irán al final pero bueno vamos a hacer un resumen rápido he buscado poquito la verdad de deporte hay mucho pero de ciencias tecnologías poquitas cosas la verdad tampoco es que en el mundo hay mucha pena están las guerras tío guerras rusia y ucrania la guerra deja más su puta madre nada más que hay líos estoy aquí en españa nada más que hay peleas nada más que hay broncas tío que si ahora canarias que si los inmigrantes que si tal digo tío vamos a buscar noticias frescas que estamos al lunes vamos a vender cositas buenas y frescas no tío digo yo no vamos a poner mierda no es que de verdad por cierto si me está viendo yo ponme un comentario si te gusta la gorra de mercedes no si os gusta la fórmula 1 yo no veo fórmula 1 pero bueno que por cierto hoy ha habido bueno este fin de semana ha ganado un tema de moto gp ha habido circuito en italia en muy hielo creo que se llamaba y nada para que lo sepáis vale el ganador la verdad es que no lo he visto quién ha sido el ganador pero lo he visto así por encima pero digo bueno noticia en sí ahora viene el ahora viene el eurocopa que ahí sí os traeré noticias chulas que por cierto ya están trayendo a los jugadores de la selección española para que lo sepáis y bueno pero bueno lo más importante del mundo y también obviamente lo que me interesa y bueno así pero sin más dilación chicos empezamos vale primeras dos días nada lo dicho la champion fue ayer sábado vale estamos hoy a domingo 2 pues allí es sábado 1 de junio pues fue la champions league y el real madrid ganó al dormund pues por ser o dos básicamente marcó carvajal y creo que marcó vinicius y ahí lo está poniendo vale conjunto de goles bueno tony cross se llevó la opción de la noche en su despedida como jugador vale nada 15 15 europa perdón 15 champions se dice pronto tío pero ya lo siento mucho a la gente del barcelona y de los demás equipos y felicidades a todos los madridistas pero ya me cago en la puta tío 15 champions son muchas champions son muchas champions loco yo no sé cuántas ediciones hay de champions pero 15 champions tío vaya es puta locura pero sin que nada lo dicho felicidades a todos los madridistas felicidades disfrutan ese esa copa de champions la 15 la verdad la decimoquinta no vi el partido porque estuve en un evento de mma de la copa españa si no me equivoco y estuve viendo las mma y bueno pues no vi el partido no sé si quién fue mejor se mereció ganar dormund se mereció ganar la madrid no tengo absolutamente ni idea pero bueno pasamos a lo interesante porque sinceramente esto es fútbol y esto bueno es algo que tú dices vale pero a mí lo que me interesa es esto bueno no en verdad esto no es es españa vence a rubanía 3 1 y da un paso delante para estar en el mundial de 2025 estamos hablando de bolisbol de la selección femenina vale que bueno pues obviamente sería la primera vez que se clasificarían para el campeonato del mundo tío del próximo año oye es una noticia que aunque no juguemos a bolisbol todos los días y lo más redondo que hemos visto una caja de fresa pero tío usted es una buena noticia que la verdad que me me ha dado curiosidad y hostia pues primera vez que se pueden clasificar para el campeonato del mundo para devolver las chicas pues de madre vale pasamos obviamente a lo interesante a lo interesante bueno pasamos un poquito de boxeo vale rafa lozano sigue la leyenda de su padre y estará en los juegos de parís vale el cordobés tío es el chico es cordobés y ganó al con al norcoreano so vale en los cuartos de final del pre olímpico de banco en la categoría de menos de 51 kilos logrando el ansiado el billete olímpico pues nada muchísimas felicidades rafa por pasarte a la por conseguir ese billete olímpico para las olimpiadas de boxeo vale y pasamos a lo interesante ayer chavales 1 de junio 1 de junio fue el ufc 302 como dije en el anterior podcast macashe vs das team por el diamante que obviamente se sabía se sabía que iba a ganar islam macashe tiene un increíble suelo compite pues bueno compite y está un nivel muy alto la verdad con ese suelo porque también entrena con khabib ya sabéis khabib 30-0 es no hay que decir nada vale nada lo ganó en el cubano perdón en el quinto asalto con una llave de acre para y nada lo finalizó la verdad le hizo bastante dando hizo bastante daño de acting a isla la verdad es un corte bastante tocho durante más o menos por la parte de la ceja un poquito más arriba de la ceja y se ve bastante bastante dañado islam pero porque tiene un striking muy bueno de acting la verdad se le da muy bien pero el suelo de el suelo de macashe tío es es otro level la verdad es otro puto level que no sé quién coño va a ser el que el que se lleve tío la la victoria ante macashe es que yo no sé quién coño le va a poner más dana white a este hombre porque es que de verdad es increíble pero bueno también una cartera muy buena esto en este ufc 302 yo estuve viendo unos cuantos combates pero no me dio tiempo a todo porque eran las tres de la mañana más o menos y ya me tiene que acostar porque básicamente es que no me daba la puta vida así que bueno extreme land vence a costa por decisión dividida en un en una monótona contienda en new york new jersey vale si no sabéis quién es ese hombre lo tenéis por aquí vale aquí tenéis la foto extreme land es el de la izquierda para la gente que está viéndome en youtube y a costa es el brasileño de la perdón de la izquierda es a costa y el de la derecha este y la madre mía mi problema mi problema es mi problema de verdad así que bueno pues nada aquí tenemos obviamente los resultados completos de la ufc y la macashe ganó sea street land también ganó kevin holland nico price brandy brown y luego pues los previniales fueron roman coplo vale jerton almeida gran down son jacques matthews brasil hafez vale aileen pérez y andre lima vale que se llevó a mich rasposo que se llevó con la novena victoria consecutiva 9-0 va el tío y un dato muy interesante en la pelea del ufc 302 que fueron dos datos muy interesantes y es que islam macashe se llevó 100.000 dólares más vale más su sueldo normal y coherente por ganar la pelea pues se llevó 100.000 pavasos más por ganar los bonus de la noche que fueron dos bonus vale 50.000 cada uno y se lo llevó que fue primero al protagonizar la actuación y la pelea de la noche o sea por lo que hizo en la pelea y por ser una muy buena pelea esa noche pues se llevó 100.000 pavitos para la bussaka que la verdad que sienta bastante bastante fresco así que no se al menos se hubiese llevado esa pelea al menos ha llevado yo que sé 300.000 500.000 pavos fácil no sé no sé cuánto estaba el el bote de esta gente pero bueno y otra vale el otro bonus se lo llevó el luchador kevin holland que derrotó por su misión técnica a michael o de 6 su madre mía que que fue increíble la verdad pero bueno se llevó el bonus vale se llevó un bonus también por creo que fue el mejor cao a lo de eso no me acuerdo bien porque era pero bueno otros 50.000 pavitos para este hombre que le dijeron de puta madre pero es que lo gracioso no es el bonus tío el bono es que es la salvajada que es el luchador que kevin holland le hace una llave de brazo y le parte el codo loco le parte el puto codo a michael vale y el tío dice que quería seguir peleando con el brazo roto la verdad que la repetición yo estaba viendo la repetición y es verdad tío el es que es flipante tío es puto flipante de verdad es que yo he visto la repetición de ese combate no lo puedo ver por aquí no lo puedo enseñar pero he visto eso y hostia vaya puta locura que le parte el brazo y el tío empieza a tirar a tirar a tirar el otro parece ser es que en mi caso lo que hace es que aguanta mucho allá de brazo pero al final llega un momento en que eso tiene que partir porque es que llegan ya he hecho su peso echar acá en esa cadera para arriba hasta que no se escucha el crujir pero hasta que el hábito se da cuenta de qué para vale así que nada pues este que dijo land destructor de codos y de brazos por dios madre de mi vida del amor hermoso madre de mi vida del amor hermoso pasamos obviamente a las siguientes noticias vale a la siguiente noticia que sería un poquito un poquito de tecnología no filtrar las especificaciones del rock ali x con el doble de batería y más ran que el modelo original vale básicamente esto es pues como una sting de vale pero de rock vale yo no soy muy partidario de esto la verdad yo no soy muy partidario de detener todo esto estas máquinas a ver que si me la regalan oye de puta madre sabe yo de putísima madre porque me parece me parece correctísimo todo el tema este sabe pero las máquinas ahora portátiles y yo no sé no sé si usáis vos dos máquinas portátiles o no la usáis mucho la compra y aunque bueno debías a lo mejor quizás pues sí pero para ello que de vieja o me estoy haciendo viejo o que yo ya me llevo el ipad para para leer básicamente lo mejor es que me estoy haciendo viejo no sé vosotros qué hacéis os lleváis consolas portátiles de viaje o lleváis el móvil y poco más no sé comentármelo si estáis viendo en youtube comentármelo por favor y nada lo dicho pues nada que tenemos la rock con más potencia vale con más ram y más batería que hombre digo yo que estas consolas en mi opinión las consolas portátiles se tienen que hacer con mucha batería digo yo no tú no me vas a poner una consola portátil que esté cada dos por tres enchufando electricidad porque si no digo esto qué mierda es tío de que entonces no me compró nada no me no me merece la pena la verdad no merece la pena pero bueno cada uno que se gaste el dinero como siempre en lo que quiera yo por ejemplo no me compro nintendo switch porque los juegos de nintendo en este caso pues no es que me gustan pero como que están muy cerrados a ver pero es que para eso tengo mi ordenador tío no sé me he gastado mucho dinero en mi ordenador más de puta madre pues puedo jugar lo que yo quiero vale que sí que tengo que estar sentado no puedo estar en el sofá jugando pero siempre que hago que juego siempre estoy en directo básicamente sin que bueno lo dicho pasamos a la siguiente noticia y pasamos al mundo del cine vale que por cierto 10 de junio se estrena bad boys 2 la continuación lo dije que lo vuelvo a repetir por si no había enterado dentro de ocho días se estrena la película de bad boys bad boy what you gonna do what you gonna do and it come for you bad boy me encanta la película verdad las dos primeras últimas o sea las dos últimas no las dos antiguas son las que más me gusta esta nueva que han sacado de que sacaron hace dos años creo que fueron también me gustó mucho porque le dio una trama guapa y esa segunda vamos a verla obviamente quiero ir a ver la cina a ver qué tal pero bueno eso no es importante lo que es la noticia chico que vuelve la casa del dragón a max y de boys a prime video tengo que ver la serie de de boys tío porque me han dicho mucha peña que está muy guapa que mola un montón la serie este que bueno que bueno regresa por ahí vídeo que por cierto hablando de prime vídeo ahora es el momento chicos como hilos las cositas tenéis si tenéis amazon prime vídeo o amazon prime os podéis suscribir a mi canal de twitch ya sabéis abajo en la descripción como siempre tenéis mi canal de twitter cual donde hago directos y si me ayudáis económicamente así pueden comer mis animales nombre ese dinero es básicamente destinado al channel vale así que nada chicos lo dicho a y disney estrena star wars de acoliste vale no soy muy fan de star wars vosotros me diréis si merece o no la pena que por cierto me estuve viendo las primeras de star wars de ese momento me vi la primera y ahí me quedé no me gustó más la verdad no sé no soy mucho de star wars no me llamó mucha atención es verdad que esa película tiene más años que yo pero bueno no me llamó mucho así que nada la otra noticia es que minecraft tendrá una serie animada en netflix del estudio de atrás de sonic prime oye no estaría mal yo no tengo netflix la verdad no tengo ni netflix ni hbo ni nada soy un puto pobre de mierda por eso hago los pocas y pero tío hostia oye no estaría mal en una serie de netflix en teoría está casi casi firmado no en teoría en teoría lo que pasa es que yo no sé si eso sí lo van a hacer o no la han el mensaje o sea la han anunciado oficialmente pero vamos a ver qué tal va yo no quiero decir nada no quiero ver ni game ni trailer ni nada yo vamos a verlo así a ver qué tal va a bueno a la gente fanático de minecraft obviamente esto va a ser un puntazo sobre todo a mí me gusta mucho minecraft hace muchísimo tiempo que no juego a minecraft tengo que jugar otra vez a minecraft puñetas así que nada chicos minecraft netflix estudio película serie perdón serie animada lo dicho la gente que tengáis netflix aprovechar el momento aprovechar el book que podéis verlo vale pasamos a las siguientes noticias vale que ya bueno pues son dos el apartado de actualizaciones vale primero sería along in the dark vale recibe obviamente along in the dark de 2024 vale no vayáis al domar del mil al del 1996 vale época resident evil 1 playstation 1 nombre eso no along in the dark que por cierto ese juego lo estuve jugando el primero de primero que acabo de decir demolador y tal que es injugable es difícil de cojones recibe un parche con modo foto new game plus y mejora tío lo de los game lo del nuevo game plus esto vosotros de verdad os lo digo en serio esto es una opinión personal que quiero saberlo vosotros jugáis de verdad al new game plus porque es que yo he jugado a donde no digo millones porque es imposible jugar millones pero he jugado muchos juegos y siempre está que está el new game plus lo desinstalo o lo quito ya toma por culo yo no juego más ya ese juego ya no lo toco más es muy difícil que de que yo juega un juego y lo vuelva a rejugar es muy complicado no sé me resulta muy extraño que tenga añadiendo que el claro y el tema de new game plus pues te quedas con todas las cosas y vuelves a pasarte el juego para conseguir cosas no sé me parece un poco de raro pero las mejoras que incluye por correcciones de errores obviamente y mejora de rendimiento poco cosa tampoco es algo que por cierto tengo pendiente este juego lo tengo muy pendiente porque lo he estado viendo y tal y se ve súper bien y antes de jugar antiguo vamos a jugar el juego nuevo la verdad que por cierto hoy vale ahora vais a ver una noticia sobre eso ahora pondré y hablaremos de eso también dead fall recibe su parche final con el modo offline vale arcane austin ha trabajado en este contenido antes de su cierre vale tío aquí estamos cerrando estudios aquí estamos cerrando de todo pero bueno lo dicho la nota del parche 1.45 1 indica que el modo offline permite jugar en solitario del principio y también continua una partida en solitario si se nos cae la conexión a internet ahora también se puede pausar al juego al jugar en solitario este juego el red fall tío salió como que como mierda y la gente le dio muchísima tralla muchísima leña este juego tío yo no sé por qué le dio tanta tralla a lo mejor es porquería es basurilla puede ser porque pero tío lo tengo pendiente también porque creo que está en el game pass y quiero jugarlo no sé si habéis jugado vosotros no pero me lo podéis comentar el red fall nada recibe su parche aunque bueno un modo offline tío no habéis puesto eso desde el principio es que me parece me parece un poco absurdo el tema esto de los modos offline que no sólo ponen tío si juegas o si tienes un juego monitor y tal mételo mételo online y mételo en el modo normal coño es un jugador y single player de toda la vida no hay más es que no hay más yo ahora mismo estoy jugando he empezado hoy diablo 4 vale hoy en directo hemos empezado diablo 4 y otro juego más que después lo diré y yo no quiero jugar al modo online con gente yo quiero jugar solo a mi puta bola y en mi puto rollo de que nadie me diga no déjame en paz por favor quiero estar solo déjame matar bichito yo solo por favor te lo pido pero bueno eso lo dicho estas dos actualizaciones al año de edad y red fall recibe su última parche final porque bueno pues viene con el cierre y el cierre del estudio digo increíble pero bueno pasamos ya chicos pasamos ya a la chicha gorda vale pasamos ya a la chicha gordita vale antes de deciros esta semana vale vamos como ahora vamos a hablar de noticias de videojuegos pues esta semana os recuerdo que ha habido dos eventos vale el stage of play vale han sacado bastantes juegos los chicos de playstation en el estudio de playstation ha sacado bastantes juegos los cuales algunos me han llamado atención y otros no me han llamado mucho atención pero lo que me ha llamado la atención pues obviamente ha sido nuestro querido singlet hill 2 remake tengo el vídeo de reacción tengo que subirlo a youtube a mi canal si lo queréis ver lo veis de verdad increíble tío es una pasada que puto flipas tengo muchísimas ganas de pillarlo tengo ganas de darle duro y es que tenía muchísimas ganas han sacado un gameplay de 10 minutos la verdad para mi opinión para mi opinión es que han sacado muchos minutos la verdad yo creo que para para eso tío 10 minutos son mucho pero bueno han salido varias hacen han sacado la el tema por las calles han sacado también el tema de del hospital y bueno se han centrado también mucho en hospital pero bueno la verdad que está bastante bien el juego se ve de puta madre en el juego se ve espectacular tío eso eso tú tú lo ves y tú hice cuando yo esté jugando a ese aparte da mucho más miedo da mucho más miedo que eso así que bueno lo dicho esta semana es que hemos tenido muchas cosas y como estáis viendo mis pestañas van a reventar es que van van a reventar yo sé si f11 si f11 es increíble tío de verdad pero bueno sinceramente muy contento con todo la verdad porque ha habido este el step of the play que la verdad que ha sido de puta madre porque sinceramente ha habido muchas noticias a la hora de sacar juegos sabe es que a sacar juegos pues tío han sacado muchísima mucha mucha información mucho contenido encima después cine hill los chicos de konami han sacado también el tema de cine hill 2 remake vale así que bueno empezamos chicos la secuela del aclamado rpg del mundo abierto mediante se jugará y escuchará en español lo confirmaron ayer los creadores de kingdom com de libre dance 2 vale está planeado para lanzarse a finales de este año apuntarse otra fecha porque es que tenemos muchos juegos este año en chicos tenemos 2024 prehistórico pero históricos y prehistóricas muchos juegos muchos juegos y estará disponible en play 5 xbox serie x y s y pc vamos a hablar un poquito de kingdom com de libras 2 vale un juego que la gente que la mano ya jugado yo jugado pero dos ahorita vale porque ese juego es injugable ese juego es el juego más difícil que yo he jugado en mi vida loco el juego se ve de madre eso para empezar el juego está ambientado en la edad media para empezar también y el juego es rpg tú eres en el primer en el primer el kingdom con de liberance el 1 eres un chico el cual estás en una aldea medieval con su castillo y tal y cual y vienen unos malos malosos a invadirte tu pueblo los revientan todo tú sales corriendo tú te bajas a no sé cuánto te baja tal te baja un sitio te baja una esto y tampoco os quiero comentar tanto no os quiero comentar doctora todos los juegos y ahí una vez te sales de tu aldea a buscar ayuda tal pues ahí empieza todo vale el juego es muy difícil pero muy difícil o yo soy muy malo pero juego muy difícil y ahora la polémica de siempre de toda la vida se jugará y escuchará en español tío que manía y que puta manía ahora con el tema de que que todo lo bueno que a mí me parece bien que lo pongan todo español así por lo menos los traductores españoles a inglés pues están de puta madre están trabajando tienen trabajo sabes pero ostia otra vez con tema este juego la verdad que me gustó mucho por el tema de que esté en inglés porque te mete mucho en situación sabes te mete a mí ya sabes que yo he hablado ya mucho de tema este por ejemplo con seno que por cierto ya lo he terminado ahora después si queremos podemos hablar un poquito después de esta noticia y ya te digo me pareció muy bien el tema del idioma tío es que él me pierdo el ambiente de verlo no sé qué tío tú eres un normal compañero que es que te diga nada lo tendréis en español vale kingdom con de libres 2 lo tendréis en español hablando de seno vale antes de saltar a la siguiente a la siguiente noticia hablando de seno me ha gustado muy corto pero me ha gustado la verdad han sido que algunas siete horitas las que le he echado al final me ha gustado ha sido guapo el final del todo flojito la verdad está chulo me ha molado pero flojito para mi opinión la verdad es más los los dos voces anteriores estaban más chulos que el tercero pero bueno tampoco quiero decir nada en mi canal de youtube lo tenéis lo podéis ver cuando queráis vale pasamos a la siguiente noticia que es ya oficial esta es la noticia una de las que más me hace ilusión hacer esta vale ya es oficial los creadores de crash 4 y la trilogía de espíritu se asocian con xbox para su nuevo juego un mes después separarse de activision blizzard y cuál es el estudio pues el estudio es toys for bob vale así que nada en las primeras fases de desarrollo hace poquito los chicos estos de toys for bob lanzaron una imagen vale no sé esta es vale lanzaron una imagen de como un tiki no sé si habéis lo que es un tiki que no es lo mismo que un tiki ojo al dato y un tiki es lo de los por ejemplo los dos caribeños esto que tiene la cara como el uca uca de crash bandico pues básicamente lo mismo y lanzaron lo que estáis viendo en youtube ahora mismo puedo estar viviendo vale pues lanzaron esto y esta imagen silla y bueno aquí la gente dice un espíritu nuevo un crash nuevo o una ip nueva o sea una ip se refieren a un juego nuevo vale en este caso podemos yo es decir que pienso que pueden ser o un crash o un espiro porque porque esta gente se le dan muy bien estos juegos toy for bob se le dan súper bien hacer los crash bandico y los espiros nuevos el crash bandico último el 4 si no me equivoco es en la de otra dimensión o algo así no no ese es el rachán clan pero no me acuerdo era algo de eso de otras dimensiones o algo de eso el crash bandico es la polla tío eso sí es de complicado de cojones pero a mí me encanta tío crash bandico para mí uno de mis personajes favoritos de de esto de 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 playstation sabe y espiru bueno espiru no lo terminamos hace poquito el 1 remasterizado y ahora vamos a darle el 2 de dentro de poco vale así que bueno lanzaron esto y tú dices tío o un tiki o lo que claro te lo ponen el tiki de manera que es para crash bandico o te lo ponen de color moradito como espiro como es el transillo sabe yo sinceramente sinceramente espero que hagan las dos que las bandico nuevo y espiro vale para qué porque tío porque cada cierto tiempo es bueno que te saque un crash y un espiro nuevo así porque así pues te lo lanzan de puta madre es súper guapo porque una ip se la pueden jugar mucho se la pueden jugar mucho 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 tío yo yo creo que con una ip nueva a ver que pues no digo que no es no pero no me tengo que beber agua si no voy a ahogar no digo que no me guste pero puede ser que se la jueguen demasiado tío se la jueguen demasiado después digan los chicos de xbox pero estoy primero a tomar por culo a chuparla sabe me entendéis no pues lo dicho que no sacan que no saquen los números que deben de sacar y la joda espiro hace mucho tiempo que no saca que no vemos ninguno crash bandico hace 23 creo que fueron tres años cuatro años no cuatro no cuatro demasiado 23 años pueden ser que sacaron el nuevo crash bandico a mí me gustó me encantó lo dicho antes y mola yo creo que van a sacar un espiro bueno si saca los dos mucho mejor la verdad yo ojo al dato que yo súper contento de la vida vale así que nada lo dicho estoy formó gracias en cubre más xbox por cogerlos tío de verdad es que me encanta ese estudio me encanta como hacen los crash bandico me encanta como hacen los espiros y que le quedan súper bonitos tío súper súper bonito pasamos a siguiente noticia vale que es little night mike 3 retrasa su lanzamiento al 2025 tío por qué por qué nada chicos la aventura de low y alone en nada llegarán un poco más tarde de lo esperado bandai nancón y el estudio de supermassive game ha tomado la decisión de retrasar el lanzamiento de little night mike 3 que estará disponible en 2025 en lugar de 2024 vale el título llegará con versiones de ps4 ps5 xbox one series nintendo switch y pc a través de steam obviamente el 2 literal nightmare 2 el 1 y el 2 lo tenéis también en mi canal de youtube resubido el 2 me gustó mucho tío me gustó bastante lo pasé mal lo pasé muy mal tío y algunas veces me daba un poco de caga el puto juego de mierda pero hoy es guapísimo pero bueno si si se retrasa en su lanzamiento no me parece mal de que lo hagan para que saquen un bonito y hermoso juego que le den ese toque de cariño al juego porque luego los jugadores o sea nosotros lo vamos a agradecer mucho esa es mi opinión vale por el tema de retrasar su lanzamiento prefiero que retrasen su lanzamiento que le den tiempo a crear oa innovar o añadir o barra corregir el juego para que sea perfecto sea bonito y súper jugable básicamente eso es lo que yo espero la verdad pero bueno ellos serán los bandayna bandayna con ya ya se verá lo que hace pero bueno lo dicho pasamos a la siguiente chicos disponible ea sport f1 24 consumo de modo carrera renovado y no mejoras en la física vale nada electrónica arts ha puesto hoy a la venta ea sport f1 24 el juego oficial del campeonato mundial de fórmula 1 de la fia vale que un año más ha sido desarrollado por code master la licencia que conduca en 2025 así que bueno pues nada se encuentra disponible en playstation 4 presión 5 xbox one xbox series y pc a través de steam vale también podéis tener desde ea apps y epic game también store vale en la última plataforma hay soporte para discutir de realidad virtual vale me parece bien la verdad me parece bastante bastante nice sinceramente porque bueno la gente que le gusta la forma estuve a punto de a puntito a puntito de comprarme un juego de fórmula 1 y darle duro pero al final se me quitaron las ganas y no me lo compré no sé no soy muy fan de fórmula 1 la verdad pero bueno amantes del motor quiero tenéis el motor pasamos a la siguiente noticia dragon ball sparking pero sigue confirmado persona y centra su último trailer en las funciones vale 21 personajes más se suman a la plantilla nada que dragon ball es el mejor juego del mundo guiño y guiño para mi amigo álvaro nada lo dicho el suceso de la serie budokai tenkaichi se presentó en marzo de 2023 aunque no se reveló su título hasta el pasado mes de diciembre desde entonces hemos visto visto varios trailers presentados a nuevos personajes vale nada por lo dicho lo tendréis para pc lo tendréis papel de john 5 equipo serie x y s pero aún no se tiene mente de lanzamiento de la próxima edad así que nada chicos tenéis que esperar y los personajes confirmados para dragon ball sparking 0 os lo voy a decir no tengo ni puta de muchos de ellos pero bueno trunks niño trunks niño super saiyan son goten son goten super saiyan caulifla caulifla super saiyan 2 cale cale super saiyan goten goten super saiyan goten super saiyan 3 kefla kefla super saiyan super saiyan 2 vegeto vegeto super saiyan blue gogeta super gogeta super super saiyan madre mía gogeta super super saiyan blue zamazo fusionado zamazo fusionado corrupto y este de coña gogeta gogeta super super saiyan super super saiyan goten blue madre mía vaya locura de trabalengua digo pues nada hay tener los personajes que van a ser confirmados para tragar un bol vale nada disfrutarlo por supuesto pasamos a la siguiente noticia vale el metro el metro irbania bla de chimera retrasa su lanzamiento en pc y switch a agosto ojo otro juego más que nos añadimos a la lista para este mes de 2024 y vamos a tener muchos juegos yo no sé dónde vamos a dejar de trabajar todo el mundo no dejamos de trabajar todo el mundo y nos dedicamos a jugar videojuegos tomar por culo ya está que no lo pague el estado papá estado está ahí voy a seguir viendo agua pues tengo la boca más seca que el ojo bonito tío vale pues nada siguiente noticia una noticia que bueno no es relevante no es muy importante pero se retrasa para la gente que soy lo justo mucho los metro irbania pues mira aquí tenía una noticia vale es cool and bond se podrá aprobar gratis vamos a subrayar eso gratis durante una semana para celebrar la llegada a temporada 2 el juego completo tendrá un descuento de 50% este juego se la han comido con patatas fritas compañero este juego si la han comido con patatitas fritas porque le ha costado bastante caro ubisó vale el juego de piratas del mundo abierto celebra así la llegada de su segunda temporada que estará disponible a partir de mañana 28 de mayo nada pues ya lo tenéis vale la prueba se celebrará desde el jueves 30 de mayo al jueves 6 de junio o sea estamos a 2 estamos a 2 de junio los vayas a escuchar esto mañana 3 de junio por nada podéis jugar un poquito a school and bond vale es cool es bon es hueso es culo es calavera no calaveras y hueso este juego el el presidente el presidente el presidente de ubisoft nombre el presidente de ubisoft dijo que este juego iba a ser una revolución que iba a ser la polla no sé qué no sé cuánto y por eso te he dicho que se están comiendo con patatas pero ahí está aquí decía en allí debía estar dando dinero en cabrón está dando dinerito que te gusta a ti aquí decían papi que te gusta tiene que decían compadre con eso hoy son micropagos esa pretemporada esa temporadita muy que qué de dinero va a sacar la gente esas skins bonitas bueno pasamos al siguiente chicos lo dicho desde el 30 de mayo al jueves 6 de junio lo tendréis en pc epic game y ubisoft con el precision 5 xbox series xs y el progreso se pueda transferir al juego final que está disponible al 50% de descuento durante este desde este periodo vale lo dicho podéis probarlo yo creo que lo voy a probar vale yo hasta mañana y todo hasta mañana lunes quizá me lo descargue y lo pruebe para ver a ver qué tal qué tal el juego por probar básicamente no por otra cosa por por otro juego y ya está pasamos a siguiente 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 noticia dragon dogma 2 supera los 3 millones de copias vendidas un nuevo hito para el juego de capcom si es que capcom hace puto hace puto dinero tío si es que capcom es es una vaca que no bueno una vaca una gallina un toro yo que sé que no para de dar tío no para de dar dinero me calo muerto no para esa gallina de huevos de oro no para de soltar huevos de oro hija de puta capcom madre mía tío madre de mi vida el lanzamiento del pasado 22 de marzo desde el 22 de marzo en tío se ha vendido ya tres millones de copias tío del rpg dirigido por ideaki y suno serie de devil mccry increíble es increíble en su primera semana se vendió 2.5 cerrando el año fiscal hasta el 31 de marzo con 2.6 y luego llegó a ser el juego más vendido de marzo en eeuu increíble la verdad felicitaciones por capcom porque sinceramente lo hacen muy pero que muy bien si es un rpg puedo echarle un vistacillo y probarlo a ver qué tal va el juego la verdad tengo ganas es que me encantan los puntos rpg me cago la puta pasamos a la siguiente noticia vale rainbow six y introducirá en junio una suscripción mensual opcional sí claro opcional no te la meten ahí tío pues mira es opcional si tú quieres te gastas el dinero pero claro te vamos a hacer el battle pass access con nuevas cositas nuevas aquí vale lo típico una en saca cuartos como como yo de grande básicamente vale nada que ha entrado de sido una suscripción mensual opcional a remusión vale un servicio similar club de fortnite lanzado por el pique en diciembre 2020 si es que quiero que se lo que lo que lo que importa es sacar dinero así que así así que no no hay otra cosa más no hay otra cosa más es así tío vale nada lo dicho que tendrá dinero de pase batalla un paquete bravo por un total de 4500 créditos mensuales la cruz la suscripción de se introducirá el 11 de junio y los primeros compradores recibirán una un bootleg epic de ash adicional y 600 créditos como agradecimiento especial show me the money lo que está diciendo viso de la verdad que viso con este juego está sacando también mucho dinero la verdad que hay muchos fanáticos de de rain book sigue la verdad que sí que yo no me esperaba este juego estuve viendo yo me acuerdo yo en madrid en un evento en la madrid games week y había competición de este juego y la gente le daba duro pero bueno saca dinero que como es una cosita esto en verdad debería meter la noticia de actualizaciones ahora que estoy pensando pero bueno pasamos a la siguiente ha anunciado los juegos de playstation plus esencial de junio vale además de varios títulos para extra y premios por los de por los days of play vale que juegos son que juegos son este mes se añade el juego de wrestling a w fight forever vale y que juego más tío está vale perdón y si estos títulos de playstation vr 2 entrarán en catálogo de juegos de juego del 6 de junio vale ghostbusters rise of the ghost lord walkabout minigolf seat rider before you ace y the walking dead sign and sinners chapter one and two vale y estos títulos de playstation 4 5 llegarán a pc plus extra y premios a lo largo del mes dreadjet vale a partir del 29 mayo lego marvel super eres 2 a partir del 31 capter 24 a partir del 5 y grandes fotos san andrea de definity edition a partir del 7 de junio vale el día 11 de junio se añadirán nuevos juegos de playstation 2 en playstation plus premium turn rider legend star wars the clone wars y slide cooper and the tribus raconus el de star wars the clone wars hostia me acuerdo yo ese puto juego que lo voy a jugar yo en la play 1 loco vaya locurón y por último el 29 de mayo se añadieron una prueba jugable de wwe 2k 24 para playstation 4 y playstation 5 para los suscriptores de playstation premium apagar apagar básicamente bastante juegos la verdad algunos juegos no valen una mierda otros juegos más o menos males y son entretenidos pero bueno hay que echarle tiempo a todos los juegos la verdad pasamos a la siguiente noticia y es que el juego de terror crons kit crons kit crons kit perdón confirma versiones para consolas y nuevas demos para por el steam next feds sobrevive en la estrencia de la gran guerra este juego tiene no sé tiene este survival horror desarrollador en solitario por jordan mochi se ambienta en el año 1916 primera guerra mundial por si no sabéis en la trinchea de la batalla de verdum vale que por cierto hay un juego de pc de primera persona de shooter y se llama verdum porque son ambientados en la es un simulador básicamente vale nada la de la próxima versión de la demo se publicará este 10 de junio coincidiendo con el nuevo steam next feds vale team 17 que anunció en agosto del año pasado que publicaría publicaría el juego ha confirmado versiones para playstation switch y xbox vale y incluyendo ediciones físicas que llegaran después de su estreno en formato digital así que nada pues nada tenemos survival horror no quiero ver el trailer pero porque me quiero quiero no me quiero espoilear para que me entendáis lo pasa que consigues y no puedes no puedo aguantar la verdad así que nada tenemos nuevo survival horror esperemos a ver qué tal va pero bueno pasamos a la siguiente noticia chicos y es que microsoft confirma que call of duty black ops 6 estará disponible desde el día 1 en xbox game pass vale aquí vamos a hablar un poquito vale vamos a hablar tampoco vamos a expander mucho pero esto vamos a decir es bueno sí y malo porque porque las ventas de call of duty juego en sí no serán tan buenas pero el dinero que tú pagues por el game pass si va a haber mucho dinero lo que pasa que mucha gente tendrá el game pass y lo jugará pero si después quieres seguir jugando pues tendrás que pagar por el juego o seguir pagando el game pass la cuestión es yo creo que saldrá mejor tener dejarlo solamente en game pass que sería lo suyo tener el juego solamente en game pass pero bueno lo van a tener en físico para que la gente de playstation obviamente se lo pueda comprar vale nada la especulación se terminó como dicen aquí en el artículo porque es normal la verdad el mundo estaba diciendo tío los jugadores se jugarán en game pass no sé cuándo obviamente los chicos de microsoft no son estúpidos y lo han hecho muy bien porque porque le van a quitar competencia a playstation básicamente compañeros eso es una estrategia eso es marketing papi nada yo lo jugaré obviamente lo jugaré le daré caña y nada es que lo voy a jugar porque tengo que probarlo un call of duty un call of duty black ops 6 se confirmó creo que fue la semana pasada o la anterior vale así que nada lo he dicho desarrollado por treyer vale y raven yo ya no me espero nada la verdad yo ya no tengo hype por los call of duty que lo sepáis todo el mundo vale obviamente lo voy a jugar le voy a dar la oportunidad lo jugaré y tal y listo vale y nada se develará el juego por completo tras el xbox game showcase del domingo 9 de junio vale lo dicho un showcase de game de equipo el stage of play la ha tenido playstation en esta semana ahora le toca a xbox vale es así básicamente pero bueno duramente pasamos a la siguiente noticia que gamelov cierra su estudio en cruz rumania y despide a 136 trabajadores en la tercera ronda de despidos en lo que va de año tío os acordáis de gamelov tío os acordáis yo me acuerdo muy bien de este de este estudio pero no por los juegos de consola sino por los juegos de móviles os acordáis ese 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 móvil de almejita por ejemplo el sony el motorola v3 el el v5 cosas así de que te descargaba el mejor del juego yo que sé te costaba dos tres eurillo el juego y siempre ponía gamelov gamelov y si tengo tengo muy buenos recuerdo me acuerdo yo un día tío que tenía ese juego el me compré el prince of persia las arenas del tiempo creo que fueron el tiempo creo que sí y y tío la verdad que me encantó porque me fue yo tenía yo de chico tenía la tarjetita esta vez de pago esa de no me acuerdo cómo se llama eso te puedes creer que no me acuerdo cómo se llama la mierda esa de cuando tú le metías un dinero a la tarjeta y si le metías 10 euros por tenía 10 euros a ver no me acuerdo cómo se llama yo no me acuerdo eso no me acuerdo no pasa nada lo dicho que que me hizo un regalo me hizo yo un autorregalo mal mi país yo que sé me metí a lo menos un 20 eurillo y esos 20 eurillo me duraban por tres meses porque que me vaya a mí a mí no me llama ni ni mi novio me llama sabes pues digo tío me voy a hacer un otro regalo y a lo mejor yo tendría un 12 años por ahí lo que sé mismo tu regalo me compré el prince of persia las arenas del tiempo y me lo paséis y yo tenía que jugar con él el 2 el 4 el 6 el 8 que era para arriba para abajo no hay que otro para saltar tal y cual ya estaba súper guapo digo la verdad que que lo recuerdo mundo me costó yo que sé dos eurillos además o menos súper bueno pero bueno y una noticia un poco triste porque bueno pues no le gusta no quiero que poner en noticias de despide pero tío me ha recordado más me ha entrado nostalgia al ver esta noticia de camelo digo vamos a ponerla vale pasamos a la siguiente noticia que ésta sí que va relacionada con lo que tenía que decir o con el siguiente juego y es que cd project concluye el desarrollo de esa no desarrollo de ciberpan 2077 y se pone su mira en la producción del próximo de witcher y hablando de witcher chicos hemos empezado hoy de witcher 3 de wild de wild hunt vale el último le hemos echado tres ahorita la verdad que me está costando un poco porque el juego en sí es pausado y me quejaba yo de red de red edition 2 tío y me quejaba yo de red de red edition 2 me cago los muertos el juego es muy pausado tío las conversaciones son un poco extensas se son conversaciones algunas algunas muy muy estúpidas tío para mi opinión pero bueno de momento el juego se ve muy guapo se ve muy chulo un mundo muy grande porque es que ese mundo es muy grande muchas cosas que hacer muchas mierdas que hacer y un lore muy pero muy grande pero bueno esta noticia es muy buena vale cd project concluye desarrollo con ciberpan 2077 que ya ahora que terminase después de tantos años y ya se pone a trabajar en el próximo de witcher vale que por cierto ciberpan 2077 lo tengo pendiente y creo que será el siguiente juego después de the witcher 3 sea el próximo juego que nos juguemos larguito para ya concluir estos tres juegos pendientes que tenía que eran súper largo que era ciberpan red de red edition 2 y después de witcher vale pasamos a la siguiente noticia vale amazon publicará el juego de carreras del nuevo estudio de varios ex desarrolladores de forza orizón vale bueno ya sabéis que forza orizón es del estudio de xbox vale lo tiene comprados ellos y nada pues nada juego de coches y bueno pues ahora amazon va a publicar el juego de coche nada aquí a todo el mundo gran turismo fuerza aquí el que mejor haga el puto juego de coches era el puto amo básicamente pero bueno te digo muchas veces básicamente y no y cada vez que diga básicamente 10 burpees nada lo dicho que el nuevo juego que clasifican como un título triple a vale tendrá versiones en pretension 5 xbox series x y s y pc vale y contará sorprendentemente con un guión escrito por james britain uno de los escritores de la serie skin ni puta idea pero bueno lo dicho ahí lo dejo a la noticia siguiente noticia y esta sí que es una noticia muy buena y muy top y que me encanta decirla fanáticos de resident evil kakon estaría trabajando en los remakes de resident evil code verónica y resident evil 0 oh my god understand me free me encanta tío me encanta esta noticia es la puta polla me me congratula muchísimo esta noticia tío porque es que resident evil code verónica es uno de los resident evil de los cuales yo no me esperaban no le daba tanto tanto telling al juego y me sorprendió muchísimo perdón me sorprendió muchísimo tío el juego resident evil code verónica me sorprendió tanto tío un resident evil tan largo un resident evil tan con tantas cosas de la antigua usancias tío me encantó un clásicas y bueno el resident evil 0 lo jugué pero no me llamo tanto 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 atención con cositas pero bueno se puede jugar también obviamente vale lo dicho ya sabéis que para el año que viene en enero tenéis el resident evil 1 remasterizado barra remake como queráis llamarlo vale y yo espero que para el siguiente ya code verónica sea lanzado por fin y por primera vez ya en los remakes porque es que todo el mundo cuando cascón habla del siguiente resident evil todo el mundo diciendo todo pero todo el mundo es sacando foto de del code verónica diciendo tío cuando el remakes de este code verónica cuando el remakes cuando el remakes y la verdad que la historia está muy guapa el juego es muy largo muchos escenarios muchas cositas que te van haciendo entender más lo que es la historia de racing emil la verdad yo súper contento sinceramente súper contento very very happy pasamos a la siguiente noticia y es que ubisoft confirma su evento ubisoft forward para este verano vale ya tenemos todos los detalles vale la conferencia será el lunes 10 de junio la hora exacta que no se había desvelado será a las 9 de la noche horario de europa central de verano vale el vídeo progresional confirma dos de los juegos que veremos cuya presencia era esperada en ambos casos star wars outlast y desarrollado por masivo de división 2 vale y assassin creed y shadow de verdad hace una semana tampoco es que me diga esto a mí esto algo así en el ubisoft forward life pero no sé todo esto viene siendo a que el e3 no va a ser ya como presencial tío eso yo te voy a tener siempre una espinita clavada de que no voy a poder ir nunca al puto e3 ese e3 nunca siempre tiene que estar en estados unidos tío eso debería haberlo hecho siempre por europa o algo tío estaría un montón me encantaría haber ido una vez tío eso es un evento que tú tienes que ir una vez a una vez en tu vida si te gustan los videojuegos creo yo así que bueno como este año creo que tampoco va a haber ya yo creo que ya no va a haber nunca más e3 no creo yo pues ya están sacando cada cada joder cada compañía vale está sacando ya sus conferencias como siempre microsoft va la semana que viene ubisoft va a sacar ahora el 10 de junio playstation ya saca el suyo en fin no sé me parece bien pero bueno los juegos que también van a sacar tampoco es que me llaman mucha atención porque pedazas increíble shadow ya lo subimos lo dijimos el primer tiré el primer podcast si no me equivoco por lo dijimos ya vale así que nada lo dicho pasamos a la siguiente noticia vale esto es vale esto es ya noticias sobre el state of play vale sacamos ya noticias del state of play vale son los juegos que han sacado en el evento de playstation obviamente no se me voy a olvidar este poca va a ser larguito vale este boca va a ser larguito porque es que se perece muchas noticias tío hay mucha conocida concorre el fps de 5 contra 5 debuta de firewall estudio se lanzará en agosto para pc y playstation 5 sinceramente mi opinión es puta basura lo siento lo siento lo siento tengo que decirlo es una copia entre contra extra y entre valor a entre overwatch no sé una nueva ip de multijugador estudio first party de sony me parece que como lo estuve viendo el state of the play ya resubido al día siguiente porque obviamente era unas horas que yo estoy ya sonámbulo perdido vale y no puedo ver esos eventos pero me parece tío que llegan muy tarde para mi opinión llega muy tarde cada uno con sus opiniones pero yo creo que un fps 55 yo creo que no va a funcionar mucho la verdad la han hecho estilo guardianes de la galaxia ese rollo tío como muy gracioso tal y cual no sé tío no me ha gustado concor primer juego que os voy a anunciar ya vale siguiente noticia sin elegir dos remays se lanzará en octubre vale prometiste volver a llevarme dios mío increíble es que este juego es que este juego si tengo que poner mi top 5 juegos yo creo que sin elegir dos están en ese top 5 fácilmente fácil 8 de octubre 2024 otra fechita más para este año dios mío dios mío dios mío dios mío dios santo y bendito del amor hermoso otro juego que lanzaron que sacaron en el step of the play siguiente juego que lanzaron nuevo trailer de monster hunter wild vale la caza comienza en 2025 pinta muy bien pinta muy bien montes aún te saldrá en 2025 para pc playstation 5 y xbox series x y ese pinta muy bien la verdad está muy chulo nunca ha jugado monster hunter pero muy chulo muy chulo tiene visto traerles todo lo que han anunciado todo lo que han sacado y está muy guapo la verdad este juego si me ha llamado en 10 siguiente juego vale astrobot para playstation 5 que saldrá en septiembre otro juego más que hay que apuntar o chicos a la agenda si es que si no tenía agenda y seguía apuntando las cositas me cago los muertos nada el juego de nueva plataforma 3d de personas creado por tingas obis que lleva desde 2000 trabajando en su nuevo más ambicioso tiene muy buena pinta ahora está muy chulo muy muy colorido muy muy feliz todo el juego la verdad que se ve de puta madre el juego está muy chulo si no tú ves y si tuviese en pc pues bien está molaría y también lo jugaría pero como está en presión 5 pues playstation 5 no me voy a comprar una para jugar al otro bot los chicos que tengáis vosotros que tengáis presión 5 os recomiendo que los web porque tienen muy buena pinta y así estilo plataformas y tal y la verdad que se ve súper súper bonito colorido una ambiente chulo se nota mucho el tema como rachian clan sabe otro juego más para años para la lista chicos pasamos a la siguiente noticia god of war ragnaroth dará el salto al pc en septiembre ahí está incluirá soporte para el dll perdón dl ss 37 y amd fsr 3.1 para que se vea mejor básicamente nada esto se sabía ya vale esto ya se sabía o pasa que ya han dicho fecha casi exacta si no me equivoco en el 19 de septiembre vale lo anunciaron también en el take of the play que pusieron el game plitar y después ya pusieron pc vale me parece bien que lo saquen obviamente yo lo voy a volver a rejugar o sea rejugar no porque no me lo he terminado en ps4 tengo de solo está mi colega tío juli si está escuchándome el poca te tengo que dar el god of war ragnaroth vale lo tengo yo aquí y te lo tengo que dar es más la carácter la tengo por aquí y ahí está vale te lo tengo que dar nada lo dicho 19 de septiembre otro juego que nos apuntamos y esta vez lo voy a jugar en pc y lo voy a disfrutar en pc porque yo creo que vaya a merecer la pena jugarlo tranquilamente en el pc vale pasamos a la siguiente que esté no sé si lo he dicho pero este era un juego de el state of the play que anunciaron todo el mundo lo sabía pero bueno ya dijeron fecha exacta 19 de septiembre 2024 la gente no tenga no habéis podido jugar al ragnaroth ahora es el momento chicos pasamos a la siguiente noticia dynastic warrior origin llegará pc playstation 5 y xbox xs en 2025 vale los dynastic warriors nunca lo he jugado vale nunca 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 lo he jugado es un juego bastante peculiar pero que en asia peta este juego en asia peta pero de una manera que flipas tío pero que flipas de que flipas que flipas y en serio yo no sé cómo lo hacen pero allí flipas aquí en europa no flipan tanto pero allí las ventas pues adicimos nada dicho en 2025 el año que viene tenemos dynastic warrior origen vale otro juego todos estos juegos que estoy diciendo son del state of the play vale yo lo voy repitiendo por si acaso os perdéis siguiente noticia marvel rival añade versiones para playstation 5 y xbox xs les habrá una beta en julio para probar el multijuego tipo overwash no me no 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 este shooter en tercera persona 6 contra 6 free to play me no me dice nada los juegos de marvel la verdad que no los juegos me he visto la película no hará mucho de marvel y todas para entender la historia del lore y tal y bueno está guay están chulas son entretenidos pero el juego ya demasiado ya eso sería mucho para mí sin que nada lo dicho lo tenéis ahí marvel rivals vale versiones para playstation 5 xbox x y ese vale siguiente noticia patch of exiles 2 entrará en acceso anticipado a finales de este año en pc play 5 xbox x y ese contará con cooperativo local este juego me ha llamado mucho la atención porque yo no sabía que este pack of exiles 2 es rollo diablo se ve como el diablo se ve al cual me gusta mucho tío me gusta mucho 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 y lo más seguro es que juegue al 1 que me lo busque el 1 para jugarlo y el 2 pues lo jugaré porque ahora ha empezado diablo nada lo dicho otro juego más para añadirle para acepta y bueno si es que no paramos de tener juegos tío madre mía qué barbaridad no había visto yo años así tan duro la verdad pasamos a siguiente noticia vale y es que where the winds meet un rpg de acción y aventura rusia en entrena traile y anuncia la versión para play 5 vale este juego where the winds meet la verdad que me ha llamado mucho atención vale ha sido un gameplay muy cortito lo anunciaron un gameplay muy pequeñito muy pequeñito vale ambientado en la china vale otra vez ahora se está volviendo parece ser que viral el tema de chinas a el japón antiguo samurái tal pero tiene muy buena pinta lo que se ve se aprecia que le han puesto cariño vale un mundo abierto obviamente desarrollado por un estudio chino everstone games vale y bueno lo dicho para play 5 para pc y nada vamos a ver cómo va surgiendo qué detalles van metiendo pero la verdad que me ha llamado mucho atención es que los míos también los juegos de rpg me gustan mucho eso de que te pegas tus 25 horas cuando sabe así que la siguiente noticia y es que ha anunciado bala bala of antara un rpg de acción de fantasía oscura vale los estudios chinos cada vez están más animados y muestran de ellos es el anuncio de bala de bala of antara un rpg de acción de fantasía oscura que está disponible en 2025 en multiplataforma vale incluido 25 y bajo el modelo free to play detrás de ese título encontraremos al desarrollador tips words al que algunos quizá conocen por el juego de rol y acción pascal wager vale este juego también me ha llamado atención por cómo se ve me ha recordado mucho hay cómo se llamaba tío este juego tío y se ha olvidado puñeta la vida loco se ha olvidado lo siento el trailer que vi la verdad que se veía bonito se veía chulo mucha fantasía vamos a ir cambiando poquito a poco las cositas pero oye sinceramente muy muy chulo y bueno por probar juegos que no quede tío que no quede así que así pasamos ya llegando ya al último del poca vale y es que until down para play 5 and pc estrenan traile con gameplay si chicos vuelve vuelve until down vale lo prometió sony en el state of the play vale y es que bueno pues estarán disponibles este año y uno de ellos en la versión de until down para play 5 y pc este juego vale bueno pues nada no se ha rehecho con un real jim 5 que ha permitido añadir todo tipo de mejora al juego original las animaciones nuevas y mejoras potencia de actuaciones de los personajes speaker director creativo de nail mac iwan vale hemos utilizado personales en torne efectos de sonido para proporcionar una auténtica experiencia de terror cinematográfico vale este juego la verdad yo no lo he jugado lo estuve viendo en su época en youtube con los youtubers cuando yo veía youtube y tal y la verdad que estaba muy chulo la historia molaba un montón ahora con play 5 y pc la gente que no hayáis jugado pues mira tenéis la opción de jugarlo que yo creo que pues mira mejor le doy una oportunidad y yo jugarlo porque ya no me acuerdo muy bien de la historia y jugarlo en pc en ultra pues estaría chulo eh la verdad que sí que molaría pasamos chicos a las últimas dos noticias y es que primer traile vale esto ya es noticia chicos noticia de vr o sea realidad virtual vale por parte de playstation porque obviamente anunciaron dos juegos de realidad virtual en el stage of the play y es que alguien rock incursion disponible este año para ps vr 2 meta quest y steam vr mira este juego me tenéis que pagar las vr para yo jugarlo este juego tiene que cagar de cojones tío este juego con los alguien tienen que cagar de cojones que por cierto tengo el alien isolation para jugar lo tengo todavía pendiente de jugar a ver cuando coño saco tiempo en mi puta vida de mierda y saco tiempo para jugar a ese juego tío porque ese juego a mí me gusta me gusta pasar miedo la verdad me gusta pasar me gusta me gusta el miedo decirme la verdad os gusta el miedo nombre pero dicho lo tenéis vale alguien rock incursión lo tenemos este año vale disponible para poder jugar y por último por último la última noticia de vr también y es que primer traile con gameplay de skate dance b mod para meta quest playstation vr 2 y steam vr este juego me ha llamado mucha atención y cuando evitó de vemos digo ostia un bemod me acuerdo a fallout 3 en la puerta de radio galaxia no de radio galaxia era el es como se llama radio galaxia no radio ostia tío no me acuerdo del pavo este soy free dog el de free dog el de la plaza que tenías que llegar y te salía un bemod super mutante enorme con un carrito atrás en la espalda y una tubería que yo no sé esa tubería de donde la coña había sacado pero bueno la había arrancado del suelo porque otra cosa y me acordé y vi el trailer este de skin days b mod que tiene muy buena pinta tiene un pintón que flipa y la verdad que está muy pero que muy guapo tío se tiene una un rollo skyrim un rollo god of war porque tienes ataques a melee con espadas escudos flechas de todo luego viene un gigante que yo sé ese coño gigante que es el bemod obviamente la verdad que guau increíble el juego la verdad que pinta pintaza pero pintaza 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 vamos si tuviera la las vr la verdad que le daría muy duro a este juego yo sinceramente ese juego le daría muy duro y creo que merece la pena comprar ese juego y hasta aquí chicos hasta aquí chicos y chicas espero que os haya gustado una horita cada vez nos superamos más cada vez somos mejores no yo vosotros que me estáis escuchando y que estamos de lunes en hay los lunes papi hay los lunes hay los lunes que duros son nada los lunes no son nada son mierda nosotros somos mejores somos fucking amos somos fucking mileurista nada lo dicho chicos como siempre espero que os haya gustado espero que hayáis pasado muy bien en este podcast un poco la verdad con muchísimas noticias porque he dicho que estaba el este de play han sacado también muchas cositas el deporte de este fin de semana las champions tal y cual la ufc la verdad que ha habido muchas muchas cosas vale todo depende lo dije al principio del podcast que dependiendo de todas las noticias que haya pues habrá más o menos noticias parece ser que esta semana me va a caer mucho trabajo entre comillas por el hecho de que va a ver el show the case de ubisoft también va a ver el evento de microsoft la verdad que bueno por mí encantado porque me encanta hablar me encanta comunicar y espero que a vosotros os encante escucharme como siempre chicos os recuerdo darle al botón de seguir darle al botón de seguir por dios en spotify que no se te olvide que así me apoyas y no te pierdes ningún podcast mío los lunes a las 10 de la mañana hora española por dios y por supuesto dentro de poco traeremos a invitados aquí para charlar de cositas cositas interesantes que espero que os guste que os entretenga y que lo pasáis obviamente muy bien que el saber no ocupa lugar y como siempre espero que estéis felices y contentos y yo que me alegro nos vemos en el próximo podcast feliz lunes feliz semana disfruten de junio mitad de año seguimos a tope consigue tu objetivo el próximo chao